muy bienvenidos a este nuevo video, en este vehiculo tenemos una falla que es da marcha pero no enciende y veremos como una falla tan sencilla o algo tan sencillo que fue la causa de este problema nos puede llevar por lugares bastante retirados por asi decirlo de lo que es la falla principal todo debido a un síntoma o a lo que voy a llamar una mala influencia en este vehiculo llega el cliente y me dice sabes que este carro ya no prende, la bomba no se escucha, cámbiame la bomba me voy hacia la bomba, abro la llave, doy un poco de marcha y efectivamente la bomba de gasolina no se escucha trabajar claro que no le voy a hacer caso inmediatamente de ir a cambiar la bomba sin antes hacer la prueba de que llegue corriente a la bomba bien pues vamos a comprobar lo que es la corriente a la bomba tenemos dos cables delgados los cuales no tomaremos en cuenta y tenemos dos cables gruesos, este vehiculo es un Zuru y yo se que el cable negro con franja roja es el positivo en caso que no lo sepan, pueden comprobar los dos, no hay ningún problema me ayudare de un probador de corriente vamos a comprobar uno de los cables, abro la llave, doy un poco de marcha y efectivamente no tengo corriente en este cable, vamos a probar el otro y tampoco tengo corriente, esto me indica que mi problema no es la bomba aquí el problema es que no llega corriente a la bomba, vamos a revisar lo primero será comprobar nuestros fusibles este, el fusible de la bomba se encuentra al lado izquierdo, el segundo de arriba hacia abajo a mi izquierda el segundo, este es, vamos a comprobar su corriente como podemos ver no tenemos corriente en ninguno de los dos lados abro la llave y compruebo nuevamente mi corriente al fusible aquí no tengo, este lado tampoco tengo voy a sacar mi fusible y comprobarlo parece que está en buen estado ahora voy a comprobar la corriente en las clavijas del fusible y este no tiene y este tampoco tiene coloco mi fusible y voy a comprobar lo que es la corriente a mi relevador lo cual este lo más seguro es que no va a haber debido a que la corriente en este modelo pasa primero por el fusible y después llega al relevador como no hay corriente en el fusible lo más seguro es que en el relevador tampoco habrá corriente pero vamos a revisar solo para que se den una idea de cómo funciona en este vehículo el relevador de la bomba es el de la parte de arriba y aquí tenemos lo que son 1, 2, 3 y 4 4 terminales bien, tengo estas dos clavijitas de arriba las más chicas que una será corriente de llave y la otra será tierra de computadora y las dos que se encuentran en la parte de abajo el de abajo será corriente de llave y el de arriba irá a dar a la bomba de gasolina compruebo la corriente en la terminal de arriba y no hay corriente ahora compruebo la clavija de abajo y tampoco tengo corriente que pasa pues que no tengo alimentación al fusible ni al relevador seguimos buscando bien, vamos a comprobar corriente en estos dos cables gruesos que son alimentación de la batería en este no tengo corriente vamos a ver el otro y parece que en este tampoco tengo corriente bien, tenemos un problema que no tengo alimentación de la batería a los fusibles vamos a la batería para ver que pasa bien, vamos a comprobar la corriente en la terminal en la terminal parece que si, si está pasando la corriente era lógico porque si da marcha a pesar de estar tan sucia, si está pasando corriente bien, pues ahora vamos a comprobar lo que es en estos cables que son los que van a alimentar al sistema de los fusibles de hecho y como podemos ver no pasa la corriente no está pasando la corriente a los cables de alimentación y lo más seguro es que por aquí está el problema en estas terminales que no está pasando la corriente efectivamente están muy picadas muy desgastadas por el sarro vamos a reemplazarlas y a ver que pasa bien, pues ya están mis terminales nuevas y los cables directamente a la terminal ya que me ha sido imposible rescatar esta parte son un acople para las clavijas ya que está muy picada, muy podrida incluso tuve que cortarlo los tornillos no salieron pero no hay ningún problema nada más si tenemos que dejar este cable el original directamente ya que es un cable fusible este es un cable fusible que debe de quedarse por ejemplo si yo no hubiera tenido corriente en la parte de abajo pero en la parte de arriba si tenía lo más seguro es que el cable estuviera quemado ya que es un fusible pero en este caso no tenía corriente ni siquiera al principio del cable mi falla estaba en esta terminal que no pasaba la corriente ahora si compruebo mi corriente y ya tengo en este también ya tengo y también en el fusible muy bien pues al parecer esa fue la causa del problema y así es como algo tan sencillo nos puede llevar por lugares tan lejanos de la falla espero este vídeo te sea de utilidad no olvides darle like y compartir este vídeo en este vídeo este vídeo